Buen día, comunidad educativa de la institución Férez Ría Número 11. Mi nombre es Álvaro Azca Velarde. Soy estudiante del segundo grado de Educación Nacional. En este día del logro de 2020, compartiré las evidencias más significativas que hemos desarrollado en este año con mis compañeros. Ahora les presento a mis amigas y amigos de Rafa. En el área de matemáticas, hemos logrado la competencia D. Primer punto, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Segundo punto, resuelve problemas de cantidad. Tercer punto, resuelve problemas de gestión de datos incertidumbre. Cuarto punto, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. A continuación, podemos observar las evidencias que gracias al acompañamiento de nuestros padres y la orientación de nuestra maestra, hemos podido organizar para lograr las metas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!